En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decía sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo sin que supe quererte, ni pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve prenda cariño